El tambor mayor de la escuela militar, Benjamín Barken Requena, de 21 años, 1 metro 90 mide el tambor mayor de la escuela militar que va a encajonar a su escuela y luego por supuesto a los tradicionales zones de la marcha de Radetzky va a dar inicio a esta parada militar del año 2019. Con el encajonamiento de las bandas de guerra instrumental de la escuela militar del libertador general Bernardo O'Higgins de Quilme, bajo la dirección del tambor mayor, Benjamín Barken Requena y del director musical de banda instrumental, teniente Richard Burgos Muñoz. Han transcurrido más de 200 años en que el libertador general Bernardo O'Higgins de Quilme dio vida a esta escuela militar para la formación de los oficiales de la marcha de Radetzky. Es así, este plantel basa por la inspiración del padre de la patria y el 16 de marzo de 1817, sus primeros decretos mutacionales, en que junto a estampar su rúplica, pronunció la célebre frase que ha inspirado su devenir histórico. En esta academia militar, está basado el porvenir del ejército y sobre este ejército, la grandeza de Chile. Silvado, el tambor mayor, es su primera vez en el puesto y también así es el corneta mayor, Javier Maranto, que mide 1,80m, tiene 23 años, está un cuarto año de escuela y es primera vez que cumple este rol en la parada militar. Destacar que no solo son seleccionados por su altura y habilidades, sino que también por su comportamiento y valores, es decir, ser una persona íntegra y un ejemplo a seguir para el resto de los alumnos. La marcha Pradesky Desde el año 1931 Y desde ese tiempo, ha marcado el paso gallardo de los jóvenes cadetes militares chilenos. ¡Gracias! 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 A los agordes de la marcha triunfal del ejército de Chile Inicia el desfile frente a la tribuna presidencial El comandante general de la Guardición de Ejército de la Región Metropolitana y jefe de la Fuerza de Presentación, General de División Esteban Guardaparro, seguido de su Estado Mayor La Guardición de Ejército de la Región Metropolitana es la alta revertición del Ejército, responsable del ceremonial y protocolo institucional, así como aquel de carácter nacional, cuando sea del caso, en directa coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue la guarnición de la Región Metropolitana la encargada de organizar este acto republicano. Cabe destacar que la guarnición también es la encargada de organizar los medios institucionales en caso de emergencia o catástrofe. Este es otro ejemplo de la unión con la comunidad. El comandante general de la Guardición de Ejército de la Región Metropolitana La presencia del Ejército Argentino en pleno 2019 es un testimonio de la fraternidad y compromiso que existe entre ambos países. Inicia su presentación en esta parada militar una representación de la Academia Militar del Ejército de Brasil la que tiene su origen en la Academia Real Militar que fue inaugurada en el 23 de abril de 1811 por el Fondo Militar en la Casa del Tren actual Museo Histórico Nacional de Río de la Caneja. Solo toma algunos minutos para destacar lo que estamos presenciando. Que estén presentes estos países con sus escuelas saludando a nuestra institución. Es una muestra más de las buenas relaciones y de la fraternidad que existe entre nuestros ejércitos. Es realmente especial y un orgullo para el país contar con la presencia de estos países. Sí, precioso el paso de la delegación de Brasil pocas veces vista en la elipse del Parque O'Higgins inicia su presentación la representante del Perú. Inicia su presentación ante las autoridades una representación de la Escuela Militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi del Ejército del Perú. Sus orígenes datan desde enero de 1830 con varios recesos que suman 120 años de historia. ¡Gracias! 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 Tengo que comentar la importancia que estén por primera vez en Chile el país de Perú. Eso refleja la confianza mutua entre estos países. ¡Gracias! 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 La escuela militar tiene más de 200 años de historia y además de mantener su tradición se mantiene vigente con una permanente evolución acorde a los cambios de la misma sociedad. Es importante destacar que las mujeres ahora pueden acceder a todas las armas y servicios. De hecho, el año 2017 egresaron las primeras oficiales de infantería y de caballería blindada. ¡Gracias! 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 Existe el programa de Cadete por un Día en donde los jóvenes pueden vivir la experiencia de la vida militar para jóvenes de tercer y cuarto medio que estén interesados tanto de Santiago como de regiones. Más información la pueden encontrar en el sitio web www.escuelamilitar.cl La escuela militar es de un alto nivel de exigencia académica y trabaja en conjunto con prestigiosas universidades del país. En esta escuela matriz los estudiantes son formados en el desarrollo personal de distintos aspectos como intelectual, moral y físico. ¡Gracias! 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 La banda de guerra de la escuela militar está compuesta por alumnos de distintos años de formación. ¡Gracias! 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 Han desfilado frente a las autoridades nacionales, invitados extranjeros y al público que llena esta elipse, oficiales y cadetes que con las competencias profesionales y apego a las virtudes militares continuarán sirviendo abnegadamente a la institución y a nuestro país manteniendo las tradiciones del pasado y una férrea doctrina militar con una proyección de futuro agradecemos el reconocimiento y el cariño que manifiestan los ciudadanos de esta patria a la labor de nuestro bicentenario instituto para con los hombres y mujeres que conforman nuestro glorioso ejército de Chile no hay corazón más grande que el de un militar en él cabe una patria